Dios de toda creación Dios de toda creación Dios de toda creación El Señor de la creación El cielo El cielo tiene un animal Los cielos son tu santuario Y en las alturas gloria a Dios Señor de la creación El cielo El cielo tiene un animal Los cielos Los cielos son tu santuario Y en las alturas gloria a Dios De maravillas toda tu creación Y ser santo, santo El universo de tal tu majestad Ser santo, santo Dios de toda creación Dios de toda creación Dios de toda creación Temprano en la mañana Tu lujas, tu luce le pare Y cuando vengan Te gana a mil las siguen las alturas gloria a Dios Y cuando vengan ¿Qué dice? Dios de maravillas Toda tu nación Dice santo Santo El universo El universo declara tu majestad Como dice Santo Como dice Dios de toda creación 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 Dice Aleluya 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 Vamos a escuchar a los hombres Hay el hombre Hombres acá Llenos del Espíritu Santo y de gratitud Dice hombres Aleluya 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 Como dice Aleluya Mujeres enséñenos como es la onda Aleluya 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 Dice, Dios de maravillas, toda tu creación Dice, santo, santo El universo de cada tu majestad Tú eres santo Última vez cuando lo dice Dios de maravillas, toda tu creación Dice, dices, santo, santo El universo de cada tu majestad Tú eres santo, santo Dios de toda creación Dios de toda creación Dios de mi corazón Dios de mi corazón Dios de mi corazón